¡Suscríbete! 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 Cada momento es un intento A veces siento que se me va el aliento Y no comprendo por qué está sucediendo Pasan las horas y me estoy perdiendo Yo quiero ver, quiero saber Como es que no respiras un semeo va otra vez Y yo volviendo pues en el momento Me siento que la vida se me pasa muy lento Pero voy fumando de esa gancha Que me tira más a vez más a la cancha No pueden conmigo pero saben que yo voy banchando Con esos panas que no van a sentir el momento Solamente quieren verme como yo Cargo contra el pavimento No van a sentir nada cuando yo lo haga Solamente el micro supe como Si fueran alas Pero no van a enterarse de nada Solamente quieren tirarme patas Yo se las atajo todas Solamente voy my broda Con el flow que va subiendo como el humo Que yo como quime entre los pulmones puro Pero no, no podes Yo soy número uno No podes, no vas a entender Como es esto de la movida del hype Solamente quiero tirar freestyle Hasta que me muera más No van a entender Cuando yo soy en la zona Solamente me quieren escuchar Ya Ok, va Crazy ¿Estás grabando? Eh, palo Estamos acá con mi ejército A cortar pito El palo que lo que Ne vamos a necesitar una luz más para acá Ahí Estamos probando, ¿no? No, si A ver Si No, si Vamos a mi casa Cada momento es un intento, a veces siento que se me va el aliento Y no comprendo por qué está sucediendo, repasan las horas y me estoy perdiendo Yo quiero ver, quiero saber, cómo es que la respiración se mueva otra vez Y yo volviendo en el momento, a veces pienso que la vida se me pasa muy lento Pero voy fumando de esa gancha que me tira más a vez más a la cancha No pueden conmigo, pero saben que yo voy banchando con esos panas Que no van a sentir el momento, solamente quieren verme como yo Calvo contra el pavimento, no van a sentir nada cuando yo lo haga Solamente mi flow sube como si fueran ganas, pero no van a enterarse de nada Solamente quieren tirarme palabras, yo se las atajo todas Solamente voy maeroa con el flow que va subiendo como el humo que yo Fumo y me entran los pulmones, pero no, no podés, yo soy número uno No podés, no vas a entender, cómo es eso de la movida del hype Solamente quiero tirarme palabras, hasta que me mueva más No van a entender cuándo yo voy a sonar, solamente me quieren escuchar No, no, no me jodas, corta eso Cada momento es un intento, a veces siento que se me va el aliento Y no comprendo por qué está sucediendo, pasan las horas y me estoy perdiendo Yo quiero ver, quiero saber, cómo es el aliento Salió malo Cómo es que la respiración se me va otra vez Y yo volviendo en el momento A veces pienso que la vida se me pasa muy lento Pero voy fumando de esa gancha Que me tira más a vez más a la cancha No pueden conmigo, pero saben que yo voy banchando con esos panas Que no van a sentir el momento Solamente quieren verme como yo cago contra el pavimento No van a sentir nada cuando yo lo haga Solamente mi flow sube como si fueran alas Pero no van a enterarse de nada Solamente quieren tirarme palabras Yo se las atajo todas Solamente voy my brother Con ese flow que va subiendo como el humo Que yo fumo y me entran los pulmones Pero no, no podés Yo soy número uno No podés No vas a entender Cómo es eso de la movida del high Solamente quiero tirar freestyle Hasta que me mueran Más no van a entender Cuando yo voy a sonar Solamente me quieren escuchar Andá con él y saludalo Tipo con las manos, ¿viste? Ahora Ahora Cada momento es un intento A veces siento que se me va ladiendo Y no comprendo por qué está sucediendo Pasan las horas y me estoy perdiendo Yo quiero ver, quiero saber Cómo es que la respiración se me va otra vez Y yo voy viendo en el momento Se pido que la vida se me pasa muy lento Pero voy fumando de esa cancha Que me tiran más a la cancha No pueden conmigo Pero saben que yo voy ranchando con esos panas Que no van a sentir el momento Solamente quieren verme como yo No van a sentir nada cuando yo lo haga Solamente el micro sube como si fuera nada Pero no van a sentir nada Pero no van a sentir nada Solamente quieren tirarme patadas Yo se las atajo todas Solamente voy my broda Con este flow que va subiendo como el humo Que yo fumo y me entra en los pulmones bruno Pero no, no podes Yo soy número uno No podes No vas a entender Cómo es eso de la movida Solamente quiero tirar Víjate hasta que me muera más No van a entender Cuando yo voy La zona Solamente Me quieren escuchar Ya Ok Crazy Eso